Madrid Mi Madrid de los brazos abiertos y ambulancia gritando En los bares buscando respuestas, un chupito suicida Un sin nombre tirado en la acera, en huelga con la vida Un graffiti con una peineta, la lesión aprendida Pensionistas cortando una calle y clamando justicia Y sembré, junto a ella la vida sembré Y en tu cielo el amor germinó y esa flor empezó a florecer El jardín donde creces se llama Madrid Mi ciudad que te puedo decir, mi familia, mi casa, Madrid Se quedó en un andén esperando lo que nunca le dije El amor camuflado en el metro, mañana se lo dice El kiosco y aquella revista donde me nombraron La resaca gritando su nombre en el hotel preciado En la calle Hortaleza dejé más de mil despedidas La canción que una vez le escribí en los primeros días Tan cercana y tan grande a la vez, tan de nadie y de todos Te vas a enamorar de Madrid si te mira a los ojos Y sembré, junto a ella la vida sembré Y en tu cielo el amor germinó Y esa flor empezó a florecer El jardín donde creces se llama Madrid Mi ciudad que te puedo decir, mi familia, mi casa, Madrid Y esa flor la vez, tan cercana y sincronizó